TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Fiscalía abre investigación para establecer si hubo posible negligencia en la tragedia de Salgar Trasladan al municipio 33 de las víctimas fatales para primer cepelio colectivo esta tarde Llegamos hasta el lugar donde se represó la quebrada a la aliboriana que produjo la tragedia Varias veredas del sector están incomunicadas y los campesinos no pueden sacar sus productos Sin inaugurarse siquiera, esta urbanización en la zona está seriamente afectada Doble tragedia para habitantes de Moravia El desalojo de sus casas esta mañana les impide asistir al cepelio de sus familiares en Salgar Según el Ministerio del Medio Ambiente, más de la mitad del suroeste antioqueño está en iguales condiciones de riesgo que las margaritas Explica que a pesar de los sistemas de información para prevenir desastres Tragedia de Salgar estuvo rodeada de hechos imprevisibles Advierte que pese al fenómeno del niño, seguirán presentándose precipitaciones en la zona andina Confirman que integrantes del llamado Clan Úsuga están buscando acuerdos para entregarse Atlético Nacional salva un empate en casa y aunque no mejora en su fútbol dejó abierta la serie con el Cali Como visitantes en Vigado y Medellín, juegan hoy su partido de ida por los cuartos antemillonarios y junior En el Giro Italiano, buena etapa hoy de Rigoberto Urán que demuestra que su salud ha mejorado Y hoy, de postre, tras los velos del amor, una obra de bailarines por el mundo Un recorrido por la montaña que piensa y un concierto sinfónico en homenaje a los 45 años de Queens Radio Gaga, Radio Guru, Radio Gaga Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Google